Soy Ferenc Feger y me pidieron que en esta ocasión me presentara, aunque sea por este medio, para hablar un poco acerca de nuestra experiencia con empresas familiares. Un tema que me apasiona y no creo yo que pudiera ser diferente a otros mexicanos, sobre todo entendiendo que la mayoría de las empresas en nuestro país son empresas familiares. Todo esto es un gran tema. Yo puedo decir, ¿una gran familia crea una gran empresa o una gran empresa se convierte en una gran familia? Y de aquí pueden haber muchas cosas que nos llamen la atención y las que podríamos platicar por horas. ¿Somos mejores o peores las empresas familiares a otras? ¿Qué diferencia hay con empresas que están 100% institucionalizadas? ¿Cómo podemos dar el brinco? ¿Qué significa que las empresas que no son familiares sean mejores que las nuestras? ¿Cómo hacer para dar continuidad a lo largo de mi empresa por generaciones? ¿O cómo quitar al hermano incómodo o al hijo que no tiene el perfil adecuado para estar en cierto puesto? ¿Cómo evitar ciertos conflictos? Esos son retos muy importantes. La sucesión, el pensar en que generamos empresas, pero no para una generación, para muchas generaciones. Pero esto es un gran reto. ¿Y nos preocupamos si hablamos de eso o simplemente nos ocupamos? Más bien, ¿nos ocupamos de eso o simplemente lo pensamos? Son algunos de los tópicos que llaman la atención. ¿Va la pena el involucramiento, traer a alguien externo? Hemos tenido casos, por ejemplo, en donde en empresas familiares la decisión es poner un director general que no es familiar, simplemente para que le dé el tiempo de maduración y que encuentre cuál de los sucesores puede ser el mejor. Pero tenemos otras empresas en donde se desgarran las vestiduras para ver quién se queda con ciertos puestos. Y aquí lo que hay que valorar es, tenemos que trabajar en equipo, podemos juntos hacer una sinergia que nos lleve a mejores resultados o dependerá únicamente de la mano dura del patriarca y cuántos años va a vivir ese patriarca entre nosotros. Y si está modernizado, las cosas cambian. Yo diría que todo cambia, lo único que no cambia es que todo cambia. Y en esto también en las empresas familiares tenemos que ser muy profesionales. ¿Y qué? Por ser una empresa familiar significa que no somos profesionales, que no podemos estar institucionalizados, que no podemos trabajar como grandes corporativos. Yo estoy seguro que sí. La idea es entender perfectamente las herramientas y lo que tiene que suceder en este chip, que tenemos que cambiar para que las cosas sucedan y sucedan de una manera más adecuada para nuestras empresas. No podemos esperar resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas, diría yo.